El nene fue diagnosticado cuando tenía 14 meses y nosotros llegamos a Fanion pues hará cerca de dos años. Hemos llevado casi mucho tiempo de la enfermedad, muchos años, solo sí, en compañía, él tenía sus revisiones por el SESCAM, periódicas, por las secuelas que tenía sí que iba a rehabilitación en el hospital, pero conforme entró en el colegio pues íbamos viendo que salían otra serie de secuelas y necesitábamos ayuda. El momento del diagnóstico es un impacto emocional bastante grande que creemos que son los profesionales de Fanion los que tienen que actuar en ese momento. Es doloroso y el camino que después tienes que continuar y tienes que seguir andando y más por ellos porque son niños. El diagnóstico de cáncer trastorna a cualquier edad, pero especialmente cuando el paciente es un niño. El cáncer infantil está considerado una enfermedad rara que ocupa el segundo lugar como causa de muerte entre niños y adolescentes. Cada año se diagnostican en España mil nuevos casos de cáncer infantil y, aunque la tasa de supervivencia ronda el 80%, dependiendo del tipo de tumores, aún hay mucho que hacer. En este sentido, a Fanion, la Asociación de Familia de Niños con Cáncer en Castilla-La Mancha, cumple una gran función. Es una asociación que busca mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes con cáncer y de sus familias. El día que se erradique el cáncer, entonces es cuando pararemos de reivindicar mejoras. Para nosotros es como una familia. Nos han hecho el camino mucho más fácil. Dentro de lo duro que es, pues nos han ayudado muchísimo. A Fanion nació el 19 de diciembre de 1995, fruto de la inquietud de un grupo de padres que había atravesado por la misma situación de tener a un hijo afectado de cáncer. Constituida con el objetivo de atender las necesidades que surjan tras el diagnóstico del cáncer y que ha evolucionado con el paso de los años. Tuvieron que ser unos inicios complicados. Hubo que llamar a muchas puertas. El índice de supervivencia en aquella época era muy bajo, por lo cual era muy difícil para aquellas familias que empezaron. Hoy la asociación es una asociación reconocida en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, su incidencia es de aproximadamente 50 nuevos casos anuales en niños de 0 a 14 años, siendo la leucemia o los linfomas los tipos de cáncer más frecuente en estas edades. A Fanion interviene en todas las clases de la enfermedad, desde el diagnóstico, al tratamiento, durante el tratamiento, después del tratamiento, la recaída o recibida, los cuidados paliativos y el duelo. Cuando están en el hospital, pues hacemos un complemento tanto con los profesionales del SESCAN, que son un poco los que están dentro del hospital, y hay una coordinación con los profesionales de A Fanion. Cuando una familia necesita cualquiera de los servicios de A Fanion, se pone en contacto con nosotros y los profesionales de la asociación les atienden en cualquier momento que ellos lo necesiten. A Fanion cuenta con sedes en Albacete, Ciudad Real y Toledo, atendiendo desde éstas al resto de provincias regionales, en las que se ofrecen servicios y programas para atender de una forma integral a la familia, en aquellas áreas que se ven afectadas tras el diagnóstico, como pueden ser apoyo psicológico, socioeconómico, educativo, atención a secuelas o pisos de acogida. Los primeros servicios que tuvo A Fanion, desde los inicios, fue psicología y trabajo social. Psicología, efectivamente, ese impacto emocional que te decía antes, para poder valorar esas necesidades que aparecen en el diagnóstico, no sólo con el enfermo, sino con todo el entorno familiar. Y luego trabajo social importantísimo para poder desarrollar las distintas opciones que hay a nivel de servicios que tiene la administración o que la asociación pueda poner a disposición de las familias. Estamos yendo a optometristas, logopedias, actividades físicas adaptadas... Hacen un trabajo excepcional, la verdad, tienen unas grandes profesionales. O sea, ver lo que él lo lleva de otra manera, sí, que son muchas horas, son los desplazamientos, pero cómo ha mejorado, cómo ha cambiado. Es un orgullo poder contar con personas así, con profesionales así que te ayudan, que te entienden. Lo principal es que te entienden. Pau, a sus 10 años, sabe que en A Fanion cuenta con profesionales con los que poder hablar. Por ejemplo, con Ana hablo de las cosas que me han pasado en el día a día. ¿Te gusta venir aquí a la asociación? Sí, me gusta. Además, ¿viene tu hermana también? Sí. ¿Eso qué supone para ti? Pues, me supone que no esté solo y que esté con alguien con quien hablar. Nosotros llevamos a los niños todos los años de campamento de verano, pero no sólo llevamos a los afectados, también llevamos a los hermanos. Nosotros creemos que involucrar al hermano en normalizar la enfermedad es importante. Muchas veces, cuando nuestro hijo cae enfermo, si tenemos hermanos en casa, son los que olvidamos, son un poco los grandes olvidados de la enfermedad. Nos dan la oportunidad que ese rato que los nenes están con los voluntarios, puedes conocer otras familias, hablar con ellos, que también viene bien, ¿no? Además, Afanion cuenta con el patrocino inverso, con el CB Almanza, del que se sienten muy orgullosos. Tal es así que Pau juega en la propia cantera del equipo, un deporte del que asegura. Que puede practicar cualquier niño. La camiseta que llevo me la regaló un jugador, que está firmada por él. Con cariño para Pau, de tu amigo Chuzo. Una asociación que no está sola. Afanion tiene una gran acogida en toda la región. Cuenta con voluntarios y con la sociedad albaceteña en general, que la apoya con eventos solidarios que se desarrollan durante todo el año, como partidos de fútbol sala, desayunos o la quinta edición del Pirates Solidario que tendrá lugar el próximo mes de marzo. Nos sentimos muy queridos. Muy queridos porque, gracias a toda la gente que ha ido colaborando con Afanion durante todos estos años, hoy Afanion es lo que es. Si Afanion nació con ese carácter reivindicativo, el futuro más inmediato lo ven de la misma manera. Me gustaría que existiera una unidad de cuidados paliativos pediátricos. Entiendo o entendemos que las familias tienen que decidir dónde su hijo termina la enfermedad. También nos gustaría un protocolo de seguimiento a supervivientes o renovar el convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad que garantice que los profesionales de Afanion sigan trabajando dentro del hospital. 25 años de Afanion. Más de dos décadas de ayuda, de entendimiento y de compromiso. Es por ello que quieren en este aniversario. Recordar de aquí a la gente que puso su granito de arena para que esta asociación haya cumplido o vaya a cumplir los 25 años. Me gustaría dar las gracias a Afanion. Tienes que seguir adelante, pero cuando vas acompañado de una asociación así es mucho más fácil. Sí, tienes el apoyo de tu familia, de tus amigos, que yo la verdad es que les doy las gracias porque me hayan ayudado un montón. Y la asociación pues la verdad es que también, o sea, estaré siempre agradecida por lo que nos están ayudando. Afanion, las familias y sus niños no están solos en esta lucha. Todos jugamos en el mismo equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!